¡Suscríbete! 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 nosotros en Lima, pero el café sí es parte de la malla y que parte sierra. A mil doscientos cincuenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Ah, bastante, ¿ah? Cuéntame, ¿y cómo es la elaboración del café? ¿Cómo es el proceso? El proceso, este, en realidad lo realiza ya mi papá, me manda este todo ya este tostado y este ya nosotros aquí en Lima, nosotros tenemos nuestra máquina para poder hacer este ya el molido, ¿no? Por ejemplo, un cliente nos hace, nos realiza un pedido, ya nosotros mismos al momento de realizar el pedido, nosotros mismos molemos y al instante también entregamos para que se mantenga el aroma también. Qué bien, interesante, interesante también porque, claro, la empresa no la manejas entonces directamente solo si no tienes siempre la ayuda de las personas que están a tu lado. Eso es lo importante también porque la familia forma parte de la empresa que poco a poco van manejando. Cuéntame, ¿ahora ustedes tienen una sola línea de café o han implementado algunas líneas más? Eh, solamente por el momento es una línea, pero también este, nuestro rubro es para, para expandirnos más, eh, también comprar pues más cafés de otro sitio, ¿no? De Chanchamayo, de prácticamente todos los lugares del Perú, pero por el momento estamos solo con el de nosotros, nada más que es por parte de mi papá, nada más. Ah, qué bueno, es importante entonces, eh, a recalcar entonces, una sola marca de café y, eh, las personas que, eh, tienen a bien pedirte este, este producto que es muy bueno, me supongo que deben saber los beneficios que tienen este, este producto que es el café, ¿no? Exactamente, así es. Eh, en realidad los, los beneficios son muchos también, tanto por ejemplo, yo me levanto siempre muy temprano y siempre una tacita de café para, eh, estar en el día activo, ¿no? Y también, este, no estar de sueño, porque estar de sueño también nos conlleva, este, a muchos otros, eh, aspectos, ¿no? Es mejor estar activo y es rápido también, ¿ves? Sí, 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 el café, el café como que te activa y rápidamente vas avanzando en tus labores durante todo el día. Normalmente, ¿cuánto se recomienda que puedas tomar café durante el día? ¿Una, dos tazas? Dos a tres tazas al día. ¿Dos a tres tazas al día? Dos a tres tazas al día. Muy bien. Mayormente es en la mañana, más que todo para el trabajo, y, y como yo mismo, este, en realidad nosotros somos el, el gerente, bueno, el dueño en sí que construyó la empresa soy yo, pero somos tres personas que está constituido, no, por mi, por mi novia y un amigo más. Ah, mira. Y nosotros somos lo que repartimos, nos dormimos los tres. ¿Dónde están llegando con el café? ¿Solamente a personas, también a empresas? Por el momento nos estamos, eh, envasando más que todo en tema de personas nada más. Tema del delivery por nuestra página web. Qué bueno. ¿Cuáles son los protocolos de sanidad que están teniendo para el tema del delivery actualmente? Eh, todos los protocolos, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer la entrega, nosotros siempre llevamos nuestros guantes quirúrgicos. Al momento de la entrega, el primer paso que nosotros realizamos es, este, el lavado de la mano con alcohol. Luego de eso, este, seguir, el ponerse los guantes, y al momento también tenemos unas, unas sillas plegables, bueno, que nos las envía la foto también, y eso también lo ponemos, y luego, y luego entregamos recién de eso, manteniendo el metro de distancia, obviamente, ¿no? Claro, estamos viendo un video ahí, muy bueno también, es el tema del cultivo del café, ¿verdad? Cómo es el tema del, del tratamiento, y cómo realmente llega el café a sus mesas después de toda la labor que se tiene que hacer en el campo, porque no es, no es un tema simplemente de que, bueno, uno, uno a veces no lo valora, ¿no? Porque si uno lo tiene ya envasado, con una muy buena presentación, y lo toma, pero no sabe todo el trabajo que tienen, digamos, detrás de este, de este producto, y que, por supuesto, lo hacen con todo el cariño del mundo, para que pueda llegar un buen servicio a su hogar. La marca de café, entonces, Natural Bean, actualmente, ustedes han pensado, más adelante, llegar ya a supermercados, posesionarse a través de empresas? Claro, también, ya también es que tenemos un objetivo claro, ya está más o menos a fin de año, o aproximadamente ya iniciando el próximo año, como este año ha estado un poco bajo, ¿no? Sí, claro. Pero no hay que rendirse y seguir adelante, nada más. ¿Qué números telefónicos, a qué, a qué, a qué lugares te pueden hacer los llamados para poder hacer el pedido, por favor, porque hay personas que ya les puede estar interesando el tema, y sobre todo, ¿qué presentaciones tienes? Porque hay unas presentaciones que son pequeñas, unas que son más grandes. Claro, así es. Nosotros, por el momento, contamos con números, que es el noventa y ocho, cero treinta y tres noventa y dos veinticuatro, para que nos puedan realizar pedidos a través de llamada, o vía WhatsApp, o también contamos con nuestra página web, que es en Facebook, natural bean slash coffee, o arroba natural bean punto coffee, en lo que es, viene a ser Instagram también. Esa bolsita que tienes ahí en mesa, frente a la cámara, ¿de cuánto, de cuánto peso es, cómo, cuánto es el costo, de qué presentaciones, qué presentaciones tienes también? La única presentación que tenemos al momento es de quinientos gramos, como puedes ver, está, y la entrega, bueno, se realiza en estas bolsas, que viene a ser este orgánico en papel kraft, ¿no? Y presentaciones de quinientos gramos, y ya para el próximo mes estamos lanzando también esta, nuestra nueva presentación, que viene a ser en de doscientos cincuenta gramos también. Y los precios, son en quinientos gramos a veinticinco soles, y por este mes patrio también, eh, vamos a tener, este, una promoción, que es, este, dos, bueno, por cincuenta soles, ¿no? Incluido ya el delivery, y más una taza que viene a ser de regalo. Ajá, muy bien, entonces tenemos una promoción por fiestas patrias, atención, reitéralo, por favor, Aarón, para poder saber de qué trata esta promoción, nuevamente, por favor. Dos, eh, la promoción incluye, por este mes patrio, dos bolsas de café de quinientos gramos, a cincuenta soles, incluye el delivery, más una taza gratis. Increíble, muy bien, ah, muy bien, muy bien. Hay personas que comienzan a leer ya a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión, y las preguntas son, ¿a qué distrito se está llegando? Un saludo para Flor, que nos escribe de Santanita. ¿A qué distrito se está llegando, mi estimado Aarón? Estamos llegando nosotros a todos los distritos, todo lo que viene a ser Lima. Claro, perfecto, todo, todo el tema de distritos de Lima, entonces, no hay problema. Sí, todo el distrito de Lima estamos llegando. Hay algún algún un saludo para Eduardo, ahí está escribiéndonos de Santanita, un saludo para ellos, ¿ah? Y nos está preguntando a qué distritos está llegando en cuanto a costos, si es que el delivery tiene un costo, ¿no? ¿Y qué pedidos te pueden hacer? ¿Algún pedido, hay algún pedido limitante, digamos, para que puedan llegar? ¿Algún mínimo de pedido? No, no hay ningún mínimo, puede ser una unidad. Desde una unidad ya estamos llegando el delivery hasta tu domicilio, delivery gratis. ¿Y tiene algún costo el delivery? También. No, el delivery es totalmente gratis. Ah, perfecto. La unidad es veinticinco soles, ya está incluido el delivery. Ah, mira, qué bien, qué bien. Entonces, usted señor ama de casa, amigo, que nos está escuchando en este momento, en este frío, qué rico que hay un buen café a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, o ¿por qué no? En el día también, porque el café nos puede acompañar durante el día. Ahora que estamos trabajando desde casa, porque hay muchas personas que todavía están trabajando en casa, pueden acompañarse con un rico café, y no utilizar esos cafés, pues, que ya vienen con químicos, estos que te muestran el polvito y que rico huelen, no, pues, mejor es un café puro, y por supuesto, la presentación que estamos viendo te va a durar por lo menos para un par de semanas, ¿no? Depende del consumo también. Claro, exacto, depende del consumo también. Y si una persona toma, por ejemplo, una vez al día, le va a durar más tiempo, ¿no? Hay algunas personas que ya como consumen más entre tres, cuatro veces, hasta cinco veces al día, ¿no? Y también lo acaba muy rápido también. Claro, bueno, no es malo tomar el café, el café tiene muchas propiedades, es muy importante, algunos dicen, no, 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 no hay que tomar café, el café es muy bueno, tiene muchas propiedades que te van a ayudar a seguir al día a día, sobre todo, pues, en este día que tenemos las jornadas intensas en las computadoras, en los que están en casa, algunas personas que tienen que salir, siempre es bueno abrigarse con un poquito de café, incluso el café te calienta más rápido que el té, algunos dicen que no, pero es verdad, ¿no? Sí, así es, el café también muy bueno, incluso también para el, bueno, el trabajo, para hacer las tareas, por ejemplo, a veces a mí me pasa que siempre, bueno, siempre consumo el café, ¿no? Todos los días por la mañana, a veces con leche o puro, o a veces por las noches también, porque a veces tengo que agendar tantos pedidos también, ¿no? Y me tomo una taza de café así bien cargado y a veces ya no puedo dormir, pero es bueno porque también, este, sigo trabajando, ¿no? Agendando los pedidos y también alistando para salir rápido y no estar, este, llegando tarde a lo de libre, porque es una hora impactada que se está quedando con el cliente también. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que hacerte el pedido? Digamos, yo quiero el café para mañana, para pasado, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Un día antes, un día antes, o por ejemplo, nosotros manejamos horarios, que viene a ser este entre el horario de diez y media, once y media, doce y media a una y media, dos y media a tres y media, y por último tenemos el horario de cuatro y media hasta cinco y media, entonces cuatro horarios lo manejamos. Como somos, bueno, somos tres, ¿no? Y nos dividimos también en los distritos, y por ejemplo, si una persona nos pide, hoy estamos miércoles, ya nos pide para el día de mañana, temprano, salimos ya con la hora anticipada para no llegar de lo fuera del horario indicado, y posteriormente, por ejemplo, si me deseas pedir, por ejemplo, ahorita, supongamos que estamos en la mañana, ocho de la mañana, me escribes, me dices, te tengo esos horarios, pero como yo tengo los horarios agendados para las diez y media, once y media, por ejemplo, yo te digo, mira, tengo solamente este horario de cuatro y media a cinco y media, la agenda para esa hora también te llevo al café de esa hora. Interesante, está bien, porque bueno, lo importante es cumplir con las personas, porque lógico, hacen el pedido, están todos entusiasmados porque quieren ya que llegue el café a la casa, y por supuesto, no hay que fallar. Hay personas que me escriben a través del WhatsApp y me dicen, sí, pues, muy importante el café, porque la cafeína es un componente importante, es la más importante incluso que tiene el café, es psicoactivo, y por supuesto, el consumo nos va a ayudar a estar siempre despiertos, a estar siempre alertas, es uno de los productos más consumidos en el mundo, nos indican, ¿no? Qué bien, qué bien, son algunos datos que nos vienen pasando, nos ayuda a quemar grasas, también me dice por acá Verónica, un saludo especial para ella. Claro, sí, pues, nos ayuda a quemar un poco de grasas, la cafeína está presente en la mayoría de suplementos alimenticios, que nos supone, que nos ayudan a adelgazar, es muy importante, y también mejora nuestro rendimiento físico, es muy importante el café, entonces, este, ya tienen muchos, muchos beneficios que ustedes pueden compartir con la familia, vamos a pedirle, Aarón, que vuelve a reiterar, por favor, los números telefónicos, ¿dónde los podemos ubicar? ¿Qué presentaciones tienes? Una recapitulación, por favor, de todo lo que nos has mencionado para las personas que recién se están conectando a la señal de Onda Digital Televisión, Aarón. Claro, este, mira, nosotros tomamos la presentación de 500 gramos, que van a ser esta. Bien, bueno, por la, por este mes, fiestas patrias, se le está brindando este, la promoción, ¿no? De dos empaques por 50 soles, ya está incluido, como le indiqué, el delivery, y la tacita gratis. Bien, y, bueno, nosotros digamos a todo Lima, el procedimiento que realizamos es, el tostado, nosotros, por ejemplo, ya nos mandan entre dos semanas antes, para este, no mantener este, para mantener más que todo el aroma. El cliente nos pide el café, es al instante, ya se le, se, se, se realiza el molido, y nosotros ya concluimos a, a, a posteriormente, pues, a, a dejarle ya el café al cliente de su domicilio. ¿Ustedes cuentan con movilidad propia? ¿Ustedes cuentan con movilidad propia o tercerizan el tema del delivery? Nosotros mismos, no contamos con movilidad propia por el momento, pero nosotros mismos la hacemos llegar hasta el domicilio de su casa, o puntos de encuentro también. Interesante, interesante, muy bien, entonces, ya saben, el número telefónico para poder estar en contacto con Aarón, nueve ochenta, tres, tres, nueve, dos, dos, cuatro, para que ustedes puedan hacer sus pedidos, o a través de las redes sociales, los ubican como Natural Bean Coffee en Facebook, y por supuesto van a ser también ellos en Instagram. ¿Han participado ustedes en alguna feria? Saludo para Nancy, nos pregunta. Por el momento todavía no, pero sí estamos viendo ya esta, esta posibilidad de poder participar en alguna feria que se nos pueda presentar más adelante. Perfecto, entonces ya tenemos toda la información, Aarón, gracias por estar con nosotros, la verdad, hoy nos hemos quedado con las ganas del café, definitivamente vamos a hacer nuestro pedido entonces, para poder degustarlo, porque la verdad, el café es muy bueno para la salud, te ayuda para muchas cosas, y ahora que estás haciendo, como te reitero, trabajos en casa, es muy importante, una tacita de café, compartir con la familia, un rico lonchecito por ahí, es que, es que la verdad, el café es muy bueno para, para todo esto, ¿ah? Gracias, Aarón, por estar con nosotros, un gran abrazo, que sigan los éxitos, por supuesto, y no, no nos vamos a ir sin antes preguntarte, Aarón, por supuesto, ¿cuánto tiempo, porque es una curiosidad que tenemos, cuánto tiempo demora en llegar, en hacer todo el tema del trabajo y llegar hasta donde tú estás, el café, para que luego lo puedan envasar? Este, veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas, claro, porque en Lambayeque, en realidad mi papá tiene parte sierra, esta parte sierra se llama Kerger, que pertenece al al distrito de Salas y el departamento Lambayeque, es un centro poblado de Kerger. De ahí, este, lo bajan, este, primero, este, a Motupe, porque es altura, en un horario de tres horas, y, bueno, el molido y el tostado, el tostado más que todo se realiza en lo que es en Kerger, en la misma finca. Ya, luego ya ha realizado el tostado, se baja a la ciudad de Motupe, el distrito de Motupe, y luego de ahí me realizan el envío acá a Limares. Ya ha llegado acá, supongamos que me enviaron el día de ayer, martes, martes y el día de hoy ya llegó al mediodía. Ya, a esa hora yo ya tengo ya el café listo, ya de una vez para poder ya realizar el molido de una vez. Ya realizo el molido, pero como te indico, el molido nosotros lo realizamos depende al cliente. Nos pide, por ejemplo, el día de hoy el cliente, ya el día de mañana temprano recién se está realizando el molido, para que así al cliente le llegue con aroma fresco y sabor, y no se pierda ese aroma. Perfecto, todas las condiciones entonces para que usted pueda recibir el producto en su casa con todas las condiciones de sanidad también. Un gran abrazo, Aarón, cuídate y estamos en contacto como siempre a través de Onda Digital y Historias de Éxito. Nosotros nos vamos a tomar una rica tacita de café y regresamos con más. Un saludo, Aarón, cuídate. Igual manera. Gracias por la invitación.